Desde hace meses, sabía que este momento iba a llegar. Lo he ido retrasando por miedo a arrepentirme después. Pero me he dado cuenta que esto me está impidiendo avanzar. Todo empezó con dos objetivos. Viajar al E3. Y llegar a los 100.000. Pero pronto descubrí que había algo mucho más grande. Una comunidad que ha estado siempre que yo la he necesitado. Una comunidad a la que he recurrido en más de una ocasión. En momentos muy difíciles me habéis ayudado sin saberlo. Con un comentario de apoyo o haciéndome ver que en ocasiones lo que he hecho ha sido más que entretener. Y que de alguna manera yo también nos he podido ayudar en momentos complicados. Vosotros habéis sido los únicos por los que he aguantado aquí más tiempo. Por lo que hemos sido fiel a un contenido pese a no tener novedades. Desde los 14 años he estado haciendo vídeos para YouTube. No he conocido mucho más allá de esta plataforma. Pero no es algo malo. No me arrepiento. Ya que es algo que he elegido yo y que tantos buenos momentos me ha dado. Pero algo ha cambiado. Llevo un tiempo donde realmente estoy perdido. Siguiendo un camino hacia más. Donde desconozco el destino que me espera. Y eso está afectando a la manera en la que me comunico con vosotros. Porque por primera vez en años. No tengo nada claro. Es por ello. Que necesito cerrar esta etapa. Cierro esta etapa que comenzó hace 8 años. Para dar comienzo a una nueva. No sé si estará vinculada a YouTube. A otra plataforma. O en otro formato. Tampoco sé si será como Rafiti. O si será como Ismael. Pero sé que es momento de ofrecer algo nuevo. Y es por ello que tengo que pensar cómo hacerlo. Puede llevarme semanas. Meses. Lo desconozco. Pero tengo que asegurarme de que sea algo bueno. Donde yo esté cómodo otra vez. Y saque la mejor versión de mí. Y os aseguro que voy a encontrar la solución. Pero para ello necesito tiempo. Mientras tanto. Quiero dar otras gracias. Gracias por haber confiado en mí todos estos años. Ahora es momento de reinventarse.